muy buenas rutas y ruteras hoy estamos en cataluña otra vez volvemos a hacer otra ruta por aquí y hoy nos vamos a ir a que cris vea la montaña de montserrat yo ya ha estado podéis ver los vídeos que os dejo por aquí arriba pero me hacía muchísima ilusión enseñarle toda esta zona todo lo que conozco y nada de camino vamos a parar en un sitio muy curioso en el que os iremos contando la historia hasta ahora por tres ruteras hoy comenzamos el día de ruta desde tona vale y nos vamos dirección moya a nosotros que somos un poco pobres nos gusta siempre recorrer todo por carreteras secundarias y más sobre todo en la zona de cataluña que todas las autopistas y autovías o casi todas son de peaje y también pensamos ya lo sabéis que es la mejor forma de conocer sitios de visitar los lugares y de verdad atravesar pueblitos bonitos carreteras secundarias como esta que estamos viendo ahora sin líneas sin arcen y sin nada y cris se come media carretera pero no pasa nada le da igual verdad que estoy alucinando bastante como ha mejorado cris en moto en tan solo dos días de ruta si no habéis visto cómo empezó o cómo fue su primera ruta la tenemos por aquí arriba vale os la dejo para que vayáis a verla pero vamos que cada vez se de desenvuelve mejor con esa orca al sirio 125 y la verdad que le queda de maravilla le da un toque aventurero muy chulo hoy la verdad que hace un poco peor día que ayer no hace malo ni mucho menos pero hoy se nota muchísimo más fresquito y bueno se agradece también para ir bien protegido que la ropa de moto siempre da un poco de calor pues se agradece que el aire que te dé sea fresco yo vengo de la trk 502 y hablando del tema consumos un poco me ha sorprendido bastante porque yo más o menos con la trk que es una 500 47 caballos para lo que no lo sepáis vengo a hacer entre 350 380 kilómetros yendo a ritmo alegre con esta como vais a ver he estado cerca de los 300 y aún así el depósito no estaba vacío vacío es verdad que también no es que todo el rato vaya al ritmo de una 125 ni mucho menos porque cris para eso es muy permisiva y me deja de vez en cuando pegarle un buen acelerón a la moto me voy para adelante paro la grabo luego la vuelvo a entonces a un ritmo medio a un uso normal ya no un uso hiper mega deportivo que vamos no ser un carbonilla no ir quemado se le pueden sacar unas autonomías mayores de las que yo pensaba yo pensaba que esta moto se iba a quedar en los 250 kilómetros o por ahí y pues fijaros casi los 300 y hubiera llegado a los 300 bien porque le entraba le quedaban dos o tres litros todavía la moto hasta que hubiéramos llegado pues ya estamos entrando en el pueblo de moya la verdad que sólo lo vamos a cruzar y a seguir nuestro rumbo hacia montserrat pero allí ya tenemos la montaña de montserrat ya por lo menos la vemos cris ya está diciéndome oye enano a ver si por favor dejas de prepararme estas pedazos de rutas nada mentira le encantan a ver cris me está diciendo que os comente que si vosotros tenéis un lado más fácil y un lado más difícil para las curvas yo le he dicho que sí que esto nos pasa a todos los moteros siempre vamos más seguros en curvas oa izquierdas oa derecha depende del motero y yo le he dicho que la mayor parte de moteros vamos más cómodos en curvas a izquierdas vale porque tenemos mucha más costumbre de hacer esas curvas porque claro al circular con la moto hacemos muchísimas rotondas realmente entonces al final yo en mi caso son las curvas que mejor llevo aunque las otras tampoco las llevo mal pero me siento siempre mucho me siento siempre un poquito más seguro hacia las curvas del lado izquierdo y a cris le pasa ahora mismo lo contrario que se siente mucho más segura en las curvas hacia el lado derecho y lo que más cosa le da es pegarse al lado derecho de la carretera venirse aquí para trazar la curva porque le da cosita al guardarraíl hombre es normal lleva montando moto un mes y medio sabes que si no le da cosa miedo me daría o sea sería no sé de inconsciente me está sorprendiendo mucho cris porque no pensé que iba a aguantar ni tantos kilómetros en el día ni tantos kilómetros seguidos o sea llevamos ahora mismo una hora en la moto montados y me sorprende me sorprende enhorabuena 10 no 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 es una máquina es una máquina es una bestia me llama mucho siempre la atención estos edificios tan grandes tan abandonados supongo que serán un poco de época industrial que ha quedado un poco más parado y muerto todas las zonas bueno pues hemos parado un momento aquí para recordar siempre a los amigos que sufren de alopecia les hemos mandado una foto a todos nuestros amigos que van con la cabeza afeitada y nada es una chorrada pero me hacía muchas gracias vamos en el bosque de las cruces o bosque de creus en catalán yo ya había pasado por aquí pero no sabía lo que era y cuando llegué a casa tengo ese gusanillo de investigar un poco y decir oye porque alguien ha puesto aquí tantas cruces hechas con árboles si no habéis visto ese vídeo os lo dejo por aquí arriba fue con la león chino solidaria y bueno investigando un poquito es muy fácil encontrarlos en plena carretera justo donde estamos en el bosque de las cruces se declaró uno de los mayores incendios de toda cataluña en la última década y uno de los bomberos que le tocó venir aquí a pagar este incendio resulta que también era artista y entonces decidió hacer una obra conmemorativa del incendio para que no se nos olvidase se propuso inaugurarlo justo un año después de que ocurriera este incendio es verdad que vamos a ver ya que muchas cruces están caídas que el suelo está prácticamente verde que la naturaleza vuelva a brotar aquí pero merece la pena venir a verlo y además el atardecer normalmente cae por allí detrás y justo si venimos por donde hemos venido vamos a ver cómo es una imagen un tanto apocalíptica porque se pone el cieno laranja con las cruces altas arriba vamos a ver vamos a ver ruteros y ruteras hemos hecho un cambio de papeles que ya lleva Banano mucho tiempo hablando estamos cada vez un poquito más cerca de Montserrat y la verdad es que yo ya empiezo a tener bastante hambre nos ha estado haciendo muy buen tiempo y se ha nublado un poquito y hay bastante viento no sabemos si nos tocará ponernos un ratito los trajes de agua para volver estos días está lloviendo bastante por zonas pero la verdad que nos estamos librando estamos huyendo de la lluvia que bonito no me extraña que este lugar sea paraíso para los escaladores y bueno y para la vista es una maravilla estoy encantada de poder hacer mis primeras rutas largas por Cataluña porque me da encima la emoción de estar conociendo el lugar por no hablar de la emoción de estar aprendiendo en un sitio así bueno nos acabamos de enterar de que entrar aquí no sé si vosotros lo sabíais pero son 3.50 la moto así que acoquinar que ya que venimos queremos disfrutar hasta la próxima nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Creo que se debe tardar bastante en recorrer todo esto. Nosotros, como venimos un poco de visita rápida, pues hemos podido verlo justo y nos ha encantado. Así que, lo dicho, bocaditas y a pasar el día aquí. Nuestra experiencia comiendo aquí, la verdad, que ha sido bastante regular. Porque yo creo que con las medidas del COVID y todo eso, están haciendo colas muy largas. Coges la comida nada más entrar, tienes que esperar toda la fila para pagar y al final la comida se queda súper fría. Por eso os recomendamos que mejor os traigáis cositas desde casa, un bocadillo, que paréis en alguna gasolinera y compréis algo. Bueno, pues ruteros y ruteras, hasta aquí este vídeo. Esperamos que os haya gustado, como siempre. Y si es así... Ya sabéis, darle like y suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chau!